Esta propuesta, esta gran propuesta, tanto para comerciantes que se quieran sumar al outlet y para principalmente los consumidores que se quieran aprovechar esos descuentos, ¿no? Exacto, vamos. Gastón, se viene un nuevo outlet en el Complejo La Superior. Sí, gracias a Dios sí, tenemos la tercera edición ya, con muchas expectativas, muy ansioso. Vos sabés que es tan bueno lo que se ha formado con el tema del outlet, que, te juro, es tanta buena energía que la que se vive y que ves que el comerciante está vendiendo, que la verdad que es emocionante, ¿no? Termina esta edición, cuando nosotros terminamos la edición, instantáneamente ya estamos pensando en la que viene. Entonces esto ya lo venimos preparando hace un mes, que nosotros venimos preparando esta edición. Gastón, los comerciantes también se vienen preparando durante este transcurso de que nosotros lo hemos hecho el mes pasado. Muchos comerciantes nos estaban diciendo, Gastón, estoy de viaje, estoy comprando los... Pero van y compran, no pensando en su negocio. Vos sabés que van y compran pensando en este outlet porque la verdad que ha sido maravilloso y ellos entienden de que hay un público que está buscando un precio diferente. Entonces van y piensan en ese tipo de público. Quizás hoy la rotación que hay en el comercio, en el comercio de Rawson, es un estilo diferente, comprando porque se han dado cuenta en el outlet que hay que tratar de bajar un poco los costos. Entonces lo que se está generando es esto, bajar un poco los costos. Vamos a presentar la nueva temporada, pero déjame decirte que vamos a estar vendiendo nuestras liquidaciones del año pasado. Lo que nosotros tiramos el año pasado para liquidar, este año la vamos a estar liquidando al mismo precio. O sea que eso es increíble. Con la inflación que nosotros hemos tenido, chicos, estamos hablando de que van a encontrar prendas de 300% de descuento. Si hoy nosotros tenemos que poner esos productos, por ejemplo, te voy a hablar, que son las camperitas básicas, estas inflables, estas negras, que son clásicas. Bueno, mirá lo que te voy a decir. Esas camperitas vos las vas a encontrar en el predio en 4.300 pesos. 4.300 pesos, chicos, que hoy no existe eso. Vamos a encontrar remeras, mangas largas, clásicas también, o sea que son estas remeras que por ahí usamos cuando en este tipo de estación que tenemos las van a encontrar en 2.000 pesos, 1.500 pesos. Entonces venimos con una gran liquidación, con un gran descuento. Déjame decirte que esto lo realizamos porque queremos tener un movimiento. El comerciante viene desde diciembre, nosotros venimos pasando una edición de donde digamos que vemos el comercio parado. Entonces el comerciante hoy quiere, nosotros estamos acostumbrados, chicos, a viajar cada 15 días. Esto no estaba pasando. Los que daba la mercadería cambiábamos, teníamos una camperita colgada y quizá la colgábamos en otro pechero para que el cliente no se diera cuenta que era la misma y que no los había alcanzado para traer mercadería. O sea, mercadería nueva, ¿no? Entonces el comercio tiene que rotar, tenemos que hacer esta rotación porque si no la gente no te compra y se aburre.